Como sucede cada sábado, Myrtha Legrand volvió a ponerse al frente de sus clásicas cenas que se emiten a través de la pantalla de Canal 13. Una vez más, la diva dio que hablar con sus invitados, quienes se encargaron de abrir su corazón. Una de ellas fue Belén Francese, quien contó una dura historia. Allí, se refirió a la dura historia de la exesposa de su marido. Me llevo espectacular con mi marido. Yo tuve dos parejas antes. Dije ya está, me voy a quedar sola, pero siempre tuve esta cosa de la familia. Te juro que le pedí al universo, adiós, comenzó diciendo. Estaba harta de probar cosas que no iban. Llegó el indicado, sentí un amor que nunca sentí por nadie. Un amor que me emociona. Me dio todo lo que siempre soñé, porque además de mi hijo Vito tengo a Sol y a María Jesús, sostuvo sobre las hermanas mayores del pequeño. La madre de ellas falleció y las crió yo. Viven conmigo, con Vito. Tengo la familia que toda la vida soñé. Nos llevamos bien. Ellas tienen 16 y 19 años. Las tengo hace tiempo, pero yo creo que pedí tanto a Dios ser mamá, que cuando Vito tenía un año, de repente fui mamá de tres, aclaró Belén Francese. Mi casa se llenó de alegría, de amor, de gente. Ellas me dicen Belú. Me llevo muy bien, remarcó la actriz. Qué lindo gesto, no es fácil eso. Combinar todo, destacó Mirtha Legrand. No es fácil. En el momento me dio pavor y miedo porque recién experimentaba la maternidad, destacó la invitada. Pero después todo fue tan natural y tan genuino, que es como ellos eran para mí y yo era para ellos. Vito Doménico se llama mi hijo, como el abuelo. La vida me cambió, me llenó de amor, de luz y me siento plena, la verdad es que me siento plena, finalizó Belén.